Y bien, para terminar los videos de la serie de tema de factorización, vamos a clarificar lo siguiente para identificar un pequeño mapa de identificación de casos de factorización. La factorización la podemos analizar dependiendo el número de términos que yo tenga. Puedo tener un término de 2, un binomio, puedo tener un trinomio y puedo tener un polinomio o más términos. De tal manera que si se trata de un binomio, únicamente caiga en estos casos. Todos, de anticipo, siempre debemos de mentalizarnos para probar primero el factor común. Aparece como constante en todos, no importa si es de 2 o si es de 5 términos. Siempre el factor común será nuestra primera elección. Después, si son dos términos y el factor común no funciona, pasaremos a ver una diferencia de cuadrados. Si tampoco es este caso, solamente nos queda probar la suma o diferencia de cubos. De tal manera que estos tres casos únicamente son si se efectúan para términos en binomios. Por el contrario, si se trata de un trinomio, el factor común es nuestra primera prueba. En caso de que no, pasamos a un trinomio cuadrado perfecto con su variación de trinomio cuadrado perfecto por suma o por diferencia. Por suma y diferencia. Y finalmente, si no funciona, pasaremos a un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c o su variación de ax cuadrada más bx más c. Si un trinomio no cumple estas expectativas, no cumplirá ninguna otra de factorización. Y vamos con el cuarto, o mejor dicho, si se tratan de 4 o más términos. Probamos el factor común. Si no funciona, pasaremos al factor común por agrupación. En caso de que tampoco, al cubo de binomio. Y si no, entonces pasaremos por el último método que es el de evaluación. Aquí englobamos los 10 casos de factorización aplicados dependiendo el número de términos. Este mapa lo emplearemos en este video para reconocer alguno de los casos. Vamos a practicar los casos de factorización ya de manera revueltos. Vamos a ver una miscelánea de casos de factorización. Vamos con este del lado izquierdo. Vemos que se trata de un trinomio, por lo tanto, factor común no tenemos. Vemos que tampoco puede ser un trinomio, bueno, puede ser un trinomio cuadrado perfecto. Pero, recordemos que la regla es que el 2x cuadrada, a raíz de este, y el y cuadrada, multiplicados luego por 2, me den, por 2, son 4x cuadrada y y cuadrada. Me den el término del medio. Como no me lo dan, me doy cuenta que le hace falta una suma. Entonces puedo aplicar el trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Primero sumo y luego resto de este lado. Entonces me quedaría 4x cuarta, más 4x cuadrada y cuadrada, más y cuarta, menos x cuadrada y cuadrada. Y ahora sí, aplico la factorización, que es 2x cuadrada, más y cuadrada. Este binomio va al cuadrado y me queda una diferencia de cuadrados ahora, que se factoriza por medio de los corchetes. Entonces, el primer término, su raíz cuadrada es 2x cuadrada, más y, en paréntesis, que se debe de repetir en este de aquí. Y ahora es simplemente la raíz cuadrada de esto, que es x, y, alternado con un signo, más y menos. Y de esta manera nos queda factorado este trinomio. Ahora vamos con el lado del lado derecho. Se trata de un trinomio, no es cuadrado perfecto, tampoco es un factor común, por lo tanto, en tres términos pasamos al trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Es una generalización del x cuadrada más bx más c. Y para hacerlo multiplicamos por 6 todo. Indico acá el 6 multiplicado, serían 36x cuadrada más 19x. Recordemos que el de en medio solo se indica. Y multiplico los dos extremos, que es de la 120. Ahora sí, abrimos nuestros paréntesis, y elegimos la raíz 6x. Luego buscamos dos números que multiplicados me den 120, y sumados me den 19. Entonces, por lo tanto, es un poco complicado. El 120 lo tendría que factorizar. Vamos a hacerlo aquí. 120, mitad 60, mitad 30, mitad 15. Tercera 5, y quinta 1. Ahí está, factorado el 120. Ahora hay que ordenarlo de tal manera que términos sumados o restados me dé 19x. Por el signo menos, veré que va a ser una resta. Entonces, por lo tanto, me podría quedar 2 por 2, 4 por 2, 8. Por 3, 24. Aquí lo tenemos. Sería 24 y 5. Esto es en resta. 24 más 24 menos 5, me daría 19. Y al momento de multiplicarlos, ya sabemos que me da 120, ya que son los factores. Ahora, como multipliqué por 6, debo dividir entre 6. Sin embargo, no es tan fácil dividir el 6. El 6, bueno, sí, el 6 se puede dividir nada más a este término. Y lo hacemos. 6 entre 6, 1 o de x, más 24 entre 6, 4. Que multiplica a 6x menos 5. Y de esta manera queda factorado. Ok, vamos con este caso que me pareció interesante. Vemos que aquí hay polinomio, por lo tanto, factor común no es. Me doy cuenta que puede ser factor común por agrupación. Vamos a intentarlo así, factor común por agrupación de términos. Sin embargo, aquí me doy cuenta que antes de hacer el factor común hay una diferencia de cuadrados. Entonces, esta diferencia de cuadrados la podemos efectuar de la siguiente manera. O mejor dicho, primero hay que ordenar los términos. Vamos a ver, si los ordenamos me quedaría a cuadrada menos 2an y luego ln cuadrada. Así, para ver qué tal tenemos esta idea. Luego sería menos c cuadrada, luego este término, menos 2cd y luego menos d cuadrada. Y ahora sí, vemos que este y este es un trinomio. Tienen raíces exactas y el producto me da el de en medio. Por lo tanto, es un trinomio cuadrado perfecto. Me quedaría el primero así, luego de acá. Ahora voy a meter, si acá este lo meto como menos y le meto un corchete, este menos afectaría a todos. Este que era menos se volvería más, este más y este más. De esta manera. Entonces sería menos y meteríamos el trinomio factorado de esto. Sería c más d elevado al cuadrado. Recordemos que este es un trinomio cuadrado perfecto. Ahora tengo dos factorados y separados por un signo menos. Por lo tanto, eso ahora una suma, no perdón, una diferencia de cuadrados. A menos n. A menos n es la primera raíz y la otra raíz es c más d. Y aquí también me quedaría c más d. Y separo con más y con menos la diferencia de cuadrados perfectos. Bien, seguimos viendo. Ahora tenemos un binomio. Podemos caer en el caso de factor común. Vemos que no. Diferencia de cuadrados, sí. Es nuestra opción, diferencia de cuadrados, ya que ambos tienen cuadrados perfectos. Entonces, para una diferencia debemos recordar el método. Abrimos dos paréntesis. Primero es la raíz cuadrada de 2 a sexta. Sería 2 a cúbica. Y luego la raíz cuadrada de 1. Que en este caso es menos 1 y más 1. Ahí está. Luego, vemos que este podría ser una diferencia de cubos, sin embargo el 2 no tiene cubos, entonces no hay ningún problema. Y este es una suma de cubos, sin embargo tampoco. Entonces yo creo que lo dejaríamos así. Podríamos aplicar alguna, digamos, alguna restricción ahí importante. Pero vamos a dejarlo así. Entonces vamos con el siguiente. Vemos que hay términos que comparten letras. Como por ejemplo este 2. Ok, vamos a dejarlo con este 2 a. Entonces sería 2 a m más 2 a. Luego menos 3 b, menos 3 b m, los de 3 y luego los de c. Así lo vamos a agrupar. Factor común de estos dos. Estos dos y estos dos. Factor común aquí sería 2 a. Que multiplica a m más 1. Recordamos, sería 2 a m entre 2 a m. 2 a entre 2 a 1. Luego este de aquí. Factor común es 3 b. 3 b entre 3 b me da 1. Menos por menos más. 3 b m entre 3 b, m. Luego este factor de aquí sería el factor común es c. c entre c, 1. Menos por menos más. c m entre c, m. Nada más. Y vemos que los tres son el mismo factor. 1 más m, 1 más m, m más 1. Es lo mismo. Por lo tanto puedo elegir como factor el m más 1. Y dentro del paréntesis meter todo lo que está fuera de 1 más m en cada término. Aquí meto 2 a. Aquí metemos menos 3 b. Y aquí metemos menos c. Y ahí está. Ya está factorado también. Tenemos cuatro términos. Es un polinomio. Por lo tanto puedo hacer agrupaciones de dos en dos. Es decir, este y este los voy a empezar a agrupar. A cuadrada más a cúbica. Y luego las b. Menos b cuadrada menos b cúbica. Entonces voy a implicar el factor común por agrupación. Estos dos y estos dos. El factor común de aquí es a cuadrada. Que multiplica a a cuadrada entre a cuadrada. 1. Más a cúbica entre a cuadrada. A. Y de aquí sería menos. En este caso sería b cuadrada. Que multiplica a 1. 1 menos por menos más b cúbica entre b cuadrada b. 1 más b. Por lo tanto vemos que aquí los factores en común no se parecen. Entonces no puedo aplicar esta agrupación. Podría intentarlo así como están. Viendo que este es una diferencia de cuadrados. Para lo cual les abren dos paréntesis. Sería a más b. Por a menos b. Esto es la factorización únicamente de estos. Luego más. Y ojo aquí. La diferencia aquí es una de cubos. O sea, a ver dos paréntesis. Sería a menos b. Las raíces cúbicas exactas. Y luego el siguiente paréntesis. Lo saco de estos términos. Que sería el primero al cuadrado. A cuadrada. Más la multiplicación de las dos raíces. Ab. Más el segundo al cuadrado. B cuadrada. Y ahí está. Ahora de aquí vemos que este término con este término. Comparten algo en común. El a menos b. Por lo tanto sería a menos b. Ok. Y que multiplica. Voy a ponerlo así. Este término entre esto. Me queda a más b nada más. Así. Luego más. Aquí está el signo. Todo esto entre a menos b. Me queda todo lo que está en el otro paréntesis. Que es a cuadrada más ab. Más b cuadrada. De esta manera. Ahora me doy cuenta que esto es a menos b. Y en el factor de adentro me quedarían ya ordenados. Sería a cuadrada. Más ab. Más a. Más b. Más b cuadrada. Ahí está. Ahora aquí son cinco términos. Parecería que así me quedaran. Todavía podría factorizar. De repente hay algún factor común. Importante. Pero no nos lleva a nada. No se puede factorar más. Más. Más.